Este podcast es presentado por Raparse en la Cuarentena, una actividad que demuestra que ya te está llevando la chingada. ¡Bienvenidos! El podcast de Alex Fernández, con Alex Fernández. Hola, hola. Espero se encuentren bien. Y lo digo sinceramente porque sí es momento de preguntarle a alguien si se encuentra verdaderamente bien y no ha perdido el control y no es como tu amiga Fresa que ya se la pasa haciendo cafés ahí, este, Dalgona Coffee todo el día en su casa. Güey, es que está bruto, güey. Está bruto el Nalgona Coffee. No, no es, no es Nalgona, es, es Dalgona. No, güey, es Nalgona. Yo sé, yo entiendo. Es un café que hacen los chinos. No, no, no es, no es un café necesariamente de chinos. Güey, está bruto. Está bruto porque es con café, así con café corriente y lo espumas. ¡Guau! ¡Me encanta! En mis redes sociales ya lo puse y dijeron, guau, qué envidia, delicious. Alguien dijo delicious. Ok, muchas gracias, Shannick. Qué bueno que le estés pasando bien. Y ya hice otro tipo de Nalgonas. Ya no nada más el Nalgona Coffee. Ya descubrí que cualquier cosa que le pones tipo azúcar, como que espuma, güey. Entonces ya hice todo. Jarabe para todos, lo espumé. ¡Güey! Ok, ok, Shannick. Se ve que estás manejando muy bien todo el encierro. No, 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 no. La verdad es que yo estoy saliendo. Yo si salgo, me doy mis vueltas. Ahí pongo tu podcast, porque sí escucho tu podcast hasta eso, ¿eh? Sí que lo escucho. Y la verdad es que yo sí me he juntado para mi miércolitos con mis amigas. Me va la madre. Este virus le da a los morenos. No, precisamente, precisamente no, Shannick. Le da a todos los humanos. ¡Por eso! Por eso. Por eso. Lee bien lo que dije entre líneas. ¿Eh? Ya me voy. Voy a hacer mi Nalgona Coffee. Y ya no me molestes. Bye. Todo el mundo ha tenido su manera de enloquecer en esta cuarentena. Espero que ustedes se encuentren bien. Verdaderamente sí se los deseo. A mí me frustra no poder estar haciendo shows, no poder estar allá afuera. Soy alguien que está acostumbrado a estar en la calle todo el día. Entonces, me estoy un poco loco. Pero bien. Ya no sé qué día es, cuándo es. Ya no sé qué hora es. El otro día creo que nos dormimos como a las 5 de la mañana. Y normal, ¿eh? Tranquilo. Ahí vamos. Estamos muy bien. Pero gracias por estar escuchando este programa. Esperemos que al menos un ratito ustedes la pasen bien. Hoy hay un programa muy musical. Hoy está muy musical este asunto. Primero porque, no sé si se acuerden, hace como un mes cuando empezó el encierro bien. Hice un podcast en vivo y hablé de una banda aquí muy importante. Una banda que cambia la manera en la que escuchamos la música. Y después la cagué porque soy un idiota y el en vivo no se quedó arriba y lo borré. Una cosa que le pasa mucho a este estúpido que usted está escuchando. Pero creo que vale la pena que se quede documentado las hazañas de esta banda a continuación que se llama Caramel Sweet. Yo sé, si usted ya vio en vivo, ya lo platicamos, pero vamos a volver a platicarlo aquí. Es una banda que, bueno, canta precioso. O sea, usted nunca se va a sentir como que le están cantando las sirenas. Que usted está ahí en la playa echándose su ceviche de playa culero. Este ceviche que te venden. Dije, ¿qué quieres? Ceviche. Cierra, acá tengo ceviche. Y que huele mucho, ¿no? Se ubican este ceviche que huele ya a moneda mojada. Que dices, bueno, pues ching su madre, le pongo mucha salsa. Le pongo mucha salsa y ya con eso a ver qué pasa. Ese ceviche que usted está echando en la playa. Y de repente escucha en el mar el canto de unas sirenas. Que se llaman Caramel Sweet y que cantan así de bonito. Cheque usted nada más las informaciones. Caramel Sweet. Es muy importante. Están cantando ellas, que son cinco. Son cinco estrellas pop. Un video viejo, por supuesto. Ya sabe que aquí reciclamos videos viejos. Y están esas cinco, pero tienen como a un apoyo. Que siento que es un güey como con la gorra de helado. Que así sintió que rapeaban nada más poniéndose la gorra de helado. No, como, no, yo. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho la contabilidad. Pero me pongo la gorra de helado. Y entonces ya soy rapero. Y digo yo, y digo, ¿qué onda? Y hablo como así. No sé cuál haya sido la dirección en la cabina mientras estaban grabando. Esto fue como, no, no, no. A ver, mi querido DJ Puchín. DJ Puchín. ¿Qué pasó? No, no, no. Ponte la gorra de helado. Y habla un poco como si fueras malo. Ok. Así. Yo. Caramel Sweet para ustedes. Ellas son. Caramel Sweet. Ellas son. Y aparte, esto se grabó en México. Es 100% mexicano. Y por alguna razón el que su MC, su maestro de ceremonias, es como de Puerto Rico. O cubano. No sé. Yeah. 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 No puedo con él. Con el güey grabando. Yeah. Yeah. No quieres tú convivir con una persona que dice. Yeah. No quieres estar con él. En ninguna situación. No quieres estar. Y estás comiendo. Estás muy a tu madre. Unas hamburguesitas en la casa. Le da la primera mordida. Yeah. Esta hamburguesa está muy. Yeah. Yeah. Qué horror que le hables por teléfono a tu amigo. A tu amigo Puchín. ¿Cómo estás, Puchín? Yeah. En vez de bueno, dice. Yeah. ¿Es el amor? Yeah. ¿Es el amor? Yeah. Es el amor. Okay. Es muy impresionante. Por esa razón yo no canto. Por un Caramel Suite. Porque no quiero. Pues no quiero escucharme así, ¿no? Ya. Ya. Dije que no estaba lista, pero me atrapó. Chico. Chico. Con tan solo sentirte cerca, mi corazón se aceleró. Sí. Chico. Chico, consárvete toda la carecera. Chico. Que se ve que aquí fue escritura libre. Como que en un cuaderno fue como. A mí los chicos me vuelven locos. Lo voy aquí a escribir. Chico. ¿Es el amor? Yeah. Y no es lo más impresionante de Caramel Suite. O sea, la chica que canta como si tuviera cinco años. No, no, no. No, hay cosas más jodidas. Y si me tocas, mi mente me dice que no. Pero mi cuerpo me dice esto es amor. No sé ni qué. Que aparte, digo, punto número uno, hay algo ahí como medio de acoso y de violación en esa canción. Así como de cuando me tocas, mi cuerpo me dice que no, pero mi corazón que sí, o qué chingados dijo. Alguna cosa hay muchísimo abuso ahí, a ver. Cuando me tocas, me dan ganas de huir, pero yo te amo. Con tan solo sentirte cerca, mi corazón se aceleró. Chico. Y si me tocas, mi mente me dice que no. Pero mi cuerpo me dice esto es amor. Ok, si me tocas, mi mente dice que no, pero mi cuerpo dice esto es amor. Amiga, creo que tienes síndrome de Estocolmo. Si tu mente te dice que no, sal de ahí. Habla con un amigo. Tú tienes buenas amistades. No, no, por favor. Huye de ese chico. Te está haciendo daño y seguro te va a violentar, chico. No sé ni qué pensar. Y al respirar me vuelvo loca, muy loca. Te quiero besar. Te voy a llamar. Te voy a llamar. Te voy a llamar. No lo haré. Porque estoy dudando. Te voy a llamar. Yo no sé si se carame el suite sabía que tanta gente iba a terminar viendo y escuchando su video, ¿no? Igual fue como que estaban todas las amigas en su casa un día y dijeron, ¿Por qué no hacemos un video todas juntas de un chico? Chico. Puchín. Yeah. Y estaban así como en su casa. Estaban jugando, haciendo sus Dalgona coffees en la casa. Me gusta mucho espumar este café con un chico. Y de repente dijeron, ¿Por qué no lo grabamos? Aquí hay un parque en la casa, aquí cerca. Y lo grabamos, nadie lo va a ver. Y ahora aquí estoy yo, de Balagardo, haciendo un análisis puntual. Y muy necesario. De esta joya musical. Chingo mi madre que viene una parte rapeada por Puchín. Ahí viene, estoy seguro. Ahí viene. Fíjate que no, para que veas que Caramel Suite sí tiene sorpresas para todos. Yo pensé que Puchín iba a empezar a hacer yo, yeah, es el amor y te digo que sí, es el amor y te digo que no. Si no te gusta, agárrate la cola, ese tipo de cosas. Y no, una de las cintas de Caramel Suite nos regala este precioso rap. Tienen esta onda de rapear que empieza a rapear el enunciado y de repente se da cuenta que tiene demasiadas palabras y no le va a caer en tiempo. Entonces, toda la zapucharra, la zapachurra, la zapuchini, la zapachurra. Yo te quiero, yo te quiero. No sé qué, tengo que demostrar amor. Chico, yeah. Imagínate, estás a punto de hacer el amor con alguien, sea hombre, sea mujer, estás a punto. Y se quitan con toda pasión las ropas, la temperatura sube, hay un cierto nivel de humedad y tensión sexual en el cuarto. Y justo, justo antes de empezar, este carnal acto se acerca al oído tu pareja y te dice... No sé ni qué pensar, ni a respirar, me vuelvo loca, muy loca, te quiero besar. ¡Te quiero besar! Es como casi una bruja cantada. ¡No! Esto es, los odio, a los pitufos. ¡Te quiero besar! Ay, los quiero mucho. Quiero mucho Caramel Suite porque yo no tengo esa autoestima. Yo no lo tengo. Yo no puedo hacer eso. Puedo aquí hacerle la payasada. Puedo aquí gritar y cantar en mi hogar, en este pequeño estudio improvisado. Yo sé que aquí, la sociedad secreta que escucha este programa, me entiende, conecta conmigo. Sabe, sabe que estoy mal, pero hemos estado en este viaje juntos. Pero no sé cómo logra Caramel Suite, de veras, qué huevos. Ahora, puta, graban, qué pedo. Si esta canción la graban, en lugar de con Puchín, haciendo el yeh, que Gabriel Soto entre al quite, Caramel Suite featuring Gabriel Soto, pum, explota el universo. El pinche coronavirus nos la pela, se acaba. ¡Yeah! Es lo único que voy a decir. No dejen de escuchar a Caramel Suite, apóyenlas. Y vamos a hacer una buena acción del día. Suficientes burlas de Caramel Suite. ¡Ya no se burlen! Vamos al video de Caramel Suite y vamos a regalarles un bonito comentario. Qué bonito. Gracias, me encantó. Nada de sarcasmo, nada de, ay, qué bonita la que canta como bruja chiquitita. No. No quiero, no quiero dracos. No quiero que hagan, ¡ah, pues, estúpidos, güey! Si te hagan música, si no saben, güey. Güey, no conocen a Frank Zappa, caca. En lugar de eso, vayan y díganle algo verdaderamente bonito. Me encantó. Sin mentir, sin mentir. Sí, muy bonito el video. Qué buena actitud traen chicas. Es el amar. ¡Yeah! Me encantó Puchín cuando dice ¡yeah! muchas veces. ¡Yeah! Entonces no habíamos tenido tiempo de hablar de esa joya musical. Ahora ustedes la conocen y los felicito. Los felicito porque además creo que hay todo un acervo cultural de Caramel Suite. Pero siento que esa es la joya de la corona. Y pues nada, en otros temas, aquí al menos en México, yo sé que nos escuchan en otros países. De hecho, si he estado checando, sé que nos escuchan en Israel, nos escuchan en Islandia. Como dos personas, ¿no? O sea, como que alguien que, mexicanos o latinos que tienen acceso a internet y dicen ¡ay! quiero escuchar a alguien que hable como yo y que no diga Entonces, ahí es donde nos escuchan. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Islandia. Vamos a hacerles un saludo vikingo para ellos. Esto, estoy buscando la música vikinga. No sé cuál sea la música como Rammstein. Dos horas de música poderosa, obscura y vikinga. Vamos a... No, no quiero, no quiero anuncios. No quiero anuncios si no me dan dinero. No, quítense. A ver, aquí está. No, doble anuncio. Cuando sale doble anuncio en YouTube es porque viene un contenido muy codiciado. ¿No les pasa? Vaya que está oscura y poderosa. Y es música vikinga. Yo, Alex Fernández de Gorgonaut. Príncipe del podcast. Heredero de la dinastía. Y es como de lucha libre, ¿no? Como de este heredero de la dinastía. Viene Volador Junior en este momento. Saludo vikingo. La gente de Islandia beban sangre. ¡Ah! Soy el peor vikingo del mundo. Nada más le faltó decir. Ahí va un grito vikingo. ¡Yeah! ¿Está el amor? ¡Yeah! Saludo a la gente de Islandia que nos está escuchando aquí en este programa. Y si usted no sabe, esto en nuestro país tenemos una conferencia donde todos los días nos avisan qué pedo con el coronavirus. Donde básicamente nos dicen que ya hay más gente muerta y más gente contagiada. Hasta ahorita, ¿no? Nos hemos llegado al punto en el que nos den buenas noticias. Y el güey que comanda esta conferencia y es todo un rockstar en este país. El doctor López-Gatell. Un señor que habla bien a cuadro. Y que ya todas las señoras lo desean. Que al parecer tiene como un sex appeal porque es nuestro salvador. No sé por qué. Y me gusta escuchar su voz. Es muy agradable el señor López-Gatell. O sea, independientemente de afilaciones políticas y lo que esté diciendo o no. O esté diciendo que está muriendo gente. Como que es como que agradable el sujeto. O sea, cuando prendes la conferencia y empieza el güey a hablar. Y es como, es muy importante. Es muy importante que usted respete. Respete, sí, la jornada de sana distancia. En esos momentos. Es muy importante. Porque siempre es como muy importante para el señor Gatell. No sé por qué. Pero es muy importante. Por favor, quédense en casa. Quédense en su casa. Es muy importante. Por favor. Es una voz dulce. Es una voz preciosa. Es una voz que aunque te está diciendo. El día de hoy tenemos, lamentablemente, 200 fallecidos. Es como, ay, guau, qué lindo. Qué lindo. ¿Qué está diciendo estas cosas con esa voz tan linda? No estoy diciendo nada lindo. Es muy importante que usted escuche. Ya, ya. Pero es una voz. Es una voz que me implote. Yo quiero que todo ya tenga la voz de López Gatell. Lo que sea. Que estés tú en tu casa y que de repente escuches. Eso fue que prendieron la bocina. No mames, voy a ir dando bien mal. Es muy importante que se compren colchones, tambores, refrigeradores, lavadores, estufas. O muy importante, algo de fierro viejo que venda. Es muy importante que usted venga y me lo venda. En esta jornada del fierro viejo que venga. Que venda. Ya la quiero en todos lados. Quiero que el número que usted marcó me lo diga López Gatell. Es muy importante que revise bien sus números. Quédense en casa y revise sus números. Se le dieron ciertos números y usted no pone atención. No sea pendejo. Cheque los números y marque bien. Es muy importante. Y es todo un señor, un señor. Creo que ayer que fue Día del Niño, hubo unos niños que le mandaron preguntas como Señor López Gatell, ¿cuándo voy a poder hacer yo mi cumpleaños? Porque quiero hacer cumpleaños y coronavirus no deja. Y no tiene reparos el Dr. Gatell. Le habla como todo un adulto, el niño, como un gran líder. Es muy importante. No vas a festejar tu cumpleaños. Te la vas a pelar. Pero vas a cumplir muchos años más. Si te quedas en tu casa. Lupita. Lupita, querida. Si tú sales de casa a festejar tu cumpleaños, que a nadie le importa, te vas a contagiar y no vas a poder festejar otros cumpleaños. Quédate en tu casa y cómprame el fierro viejo que vendo, por favor. Vamos, señor que nos está acompañando aquí en la cuarentena. La verdad es que ya nada más como que me lo pongo para dormir así como esta gente que escucha el mar para dormir así como yo pongo lo que pasa. Es que puedo oír un ruido de turbina por todas las noches. Y ahí búscalo, güey. Lo buscas en Spotify, güey. Se llama. Es que te tiemblas como la voz. Se llama turbina, güey. Te pones la turbina y entonces es como estar en avión, güey. Así escucho yo a López Gatell. López Gatell, Dreaming Éxtasis. Así se llama su disco. Es Bossa Nova. Bossa Nova Gatell. O sea, al rato ya no se hacen tantos discos de Bossa Nova como antes. Antes todo era como versión Bossa Nova. Quiero mi Bossa Nova Gatell. Quiero su disco de Bossa Nova Gatell. Es muy importante que te quedes en tu casa. Es muy importante que respetes la jornada de su sana distancia. Es muy importante que hagas caso a todas estas guasas. Es muy importante que me compres el fierro viejo que vendo. Yeah. Yeah. Chico. Esperemos que el señor Gatell nos honre con su disco de Bossa Nova próximamente. Y hablando de música. Ahorita no estoy teniendo invitados y como saben en este programa estamos como en una temporada intermedia donde pues de vez en cuando aquí estoy con ustedes para platicar. Estaba construyendo el estudio, Alex Fernández Estudios Oficial. Y como esta gente dije, bueno, esta gente soy yo. Creo que mi perfil de Facebook sí es como Alex FDZ Oficial. Estaba yo muy motivado. Como yo soy el oficial, no el que canta. El que canta es un pendejo. Ok, yo soy el oficial. Y mientras se construyen los estudios, que pues ha sido lento el proceso por la cuarentena, estamos haciendo este programa. Y no tengo invitados también porque pues no podemos traer gente acá. Bueno, no sería como lo responsable. Y me hablan y me dicen que la banda MS va a sacar una canción con Snoop Dogg y que la banda MS quiere ver si podemos platicar unos minutos. Pues, ¿cómo se dice que no? A la banda MS. Son el Pink Floyd de la banda. Son gigantes. Y aparte son muy buenos tipos. Ahí van a escuchar en la plática que tuvimos de cuando los conocí ahora en los Spotify Awards. Y qué tipazos. Son gente como muy agradable. Y entonces me dijeron que tenían esta canción con Snoop Dogg. Y yo dije, bueno, por supuesto. O sea, el sueño de todo el mundo es hacer algo con Snoop Dogg, ya sea una canción o fumar marihuana. Por supuesto que quiero platicar esto. Y hasta me dieron chance de poner un pedacito de esta canción aquí. Al menos, si usted está escuchando este podcast en plataformas de audio, voy a poder poner esta canción. Porque si lo subo a YouTube, pues me lo van a desmonetizar. Y va a venir el amigo Sony y me va a decir o copela o cuello. Entonces, pero bueno, la canción ya la puedo escuchar. Creo que se lanzó el día de ayer. Y nada, pues platiqué tantito con la banda Mese, unos minutos. No pudimos tener una charla. También fue como por teléfono. Y es muy diferente como la interacción. Pero platiqué con Alan Igualo de la banda Mese, de su nueva canción con Snoop Dogg. Y vamos a escucharlo. Y ahorita regresamos aquí a este, su programa. Y muchachos, bastante emocionado. Me hubiera gustado que esto sucediera en persona. Pero, pues como saben, hay una chingaderita en el aire que no nos lo permite. Pero tengo aquí en este programa a Alan Igualo de la banda Mese. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal, Alex? Pues contento de saludarte. Saludos. Nuestra admiración, como siempre, ya sabes. Y, pues contento de saludar a tu auditorio. Agradecidos por el espacio. No, muchas gracias. La última vez, y creo que la primera que nos vimos, estábamos en los Spotify Awards y de repente estaba yo ahí, pues medio apendejado, ¿no? Porque las alfombras me apendejan. Yo soy muy malo para esas cosas de las cámaras. Y de repente, un personaje de tres metros y medio, me toca el hombro y me dice, hey, tú eres el que haces los chistes de la banda. Y yo, no, espérate, no, yo fue sin querer. Yo, no, 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 yo a toda madre. Yo desde chiquito, a mí todo siempre, yo nací con una tuba. No, 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 no. Yo hago lo que me dicen. Yo hago lo que me dicen. Sí, no, no, no. Yo sí, puro Sinaloa, lo que usted diga, lo que diga el patrón. Yo aquí estoy, ¿no? Fierro pariente. Fierro pariente. Y, bueno, ahí me enteré que había visto los chistes que hace un par de años hice de la música de banda y se portaron muy buena onda conmigo. Y, pues, bueno, a partir de ahí dije, bueno, pues ya la libré. No me partió la madre la banda M.S. Yo creo que... ¿Sabes qué pasa, Alex? Me ha tocado ver varios... Este... Estando peros. Monolos que hacen referente a la banda, ¿no? Y nos reímos mucho, nos da mucha risa, ¿no? Nos encontraron mucho porque realmente hay unos que muy, muy cagados, como el tuyo, que yo me reí, como te imaginas. Pero también hay otros donde... Donde creo que pasan la línea, ¿no? Donde empiezan a ofender realmente. Sí. Con palabras y muy... Pues que sí, ya no es divertido, ¿no? Lógicamente tú haces una parodia. Lógicamente, pues, no cruzando la línea. O sea, muchas cosas que son totalmente reales. Yo me cagué cuando me dijiste que no se les entiende nada cuando hablas. Porque a mí no se les entiende nada cuando hablas. Y luego cuando bailamos y la vueltecita. Y no, no, yo estaba cagado de risa. No, y... Y no se me hizo... No se me hizo para nada ofensivo. Al contrario, créeme, que yo dije yo lo quiero conocer. Y como te di los premios, pues de volada fui y te pedí la foto, ¿no? Y realmente sí siento admiración por tu trabajo. No, no, no. Muy a toda madre. Y yo también por ustedes. Y también cuando escribí esos chistes de la banda y lo digo ahí, lo hago como con mucha admiración porque creo que también es un género pues muy de México, como muy, muy especial de este país. Y que de hecho hay una parte ahí en el beat donde digo que es el hip hop mexicano. Nada más que en lugar de echarle champaña a una nalguana le están echando a su prima ahí de Sinaloa. No, me acuerdo perfectamente de esos videos. Y ahora resulta, güey, que... Porque me hablan, o sea, me hablan y me dicen la gente son y como oiga, pues que la banda MS va a sacar una canción y quieren ahí estar contigo en el podcast porque aparte es una canción con Snoop Dogg. Y yo, ¿qué está pasando aquí? O sea, a ver. O sea, es cierto. O sea, el hip hop mexicano y el hip hop gringo ya se van a unir. Y aparte me pasaron ahorita la rola. Ya la escuché. Creo que la voy a poner aquí al final de esta entrevista. Y, güey, qué cabrón está. Sentí un... O sea, no sé... Y de verdad es que no lo digo así como queriendo chupar los huevos ni nada. O sea, sentí como bien bonito, güey, de escuchar a la banda MS y que aparte entre Snoop Dogg ahí con su flow, muy a toda madre. O sea, como que sentí... Sentí muy chido, güey. No sé ustedes cómo vivieron este proceso que me parece también una cosa inédita, ¿no? Imagínate nosotros. Imagínate nosotros cómo nos sentimos cuando vemos una oportunidad tan grande que se abre para la música de banda, donde se puede empezar a escuchar en lugares que nunca se había escuchado. Creo que esta canción, a fin de cuentas, viene como a derribar una barrera de la cultura, ¿no? Sí. Porque es una cultura totalmente polarizada en lo que es el hip-hop y lo que es la música de banda. Lógicamente que es in-distubes, ¿no? Como lo que tú decías ahorita. Yo me acuerdo del primer video de la banda que hicimos que sí le he hecho bucanas a mi prima. Entonces, por eso yo me identificé mucho. Pero, mira, realmente... Me voy a pasar con mi compañero Alan, que fue quien grabó la voz en lo que la banda le corresponde. Y aquí lo tengo por un lado. A ver. ¿A qué onda el metiche escuchándolo? Ahí anda, ¿va? Ahí anda. ¿Qué onda, Alan? ¿Qué te puedo decir, güey? La neta, yo me sentí bien emocionado porque cuando recién le escuché ya con todo y todo, nosotros le mandamos el material al Snoop, a mi compadre Snoop. Ahora ya es tu compadre, o sea, ya de toda la vida. Sí, cuando escucho el rap de él, digo, bueno, qué chingón. Pero cuando lo escucho rapear en español, se me hizo bien cabrón, o sea, dije, este güey, no, aprendió el español para rapear con más de MS, porque sí hice varias palabras en español. A ver si en vivo las sabes que usted también, le digo, a ver si es cierto. Pero no, bien chido, bien chido de la neta. Y el hablar con él también, así, con una videollamada. Es más, con decirte que no le pregunté nada al vato. Me quedé en shock. Todo en shock, ¿verdad? Y aparte, todo empezó como con un mame, porque una vez él subió un video para los fans de los Dodgers y les puso Tengo que colgar. No sé si vieron ese videíto. Sí, sí, sí. De ahí para el real, de ahí, nosotros dijimos, no, alguien ha editado esa canción con el video de Snoop Dogg. Y son un meme. Ajá. No, pero realmente nos dimos cuenta que no era un meme. Al tiempecito volvió a subir otra canción de Band MS. Y ya cuando, bueno, él creo que hace empresa con una gente de Estados Unidos que a nosotros nos contratan. Y pues por medio de esa persona fue que llegamos a Snoop Dogg. Está muy cabrón, porque ahí lo ves, todo es real. Pone a la banda de Messe. Ahí su guatote de marihuana también es real. Todo es real. El día que hicimos la videollamada, le dijimos que qué quería, qué quería que estuviéramos acá en casa, pues, en nuestro clan. Lo único que nos enseñó fue una bolcota. Parecía que era una almohada, pero no era almohada. No, pues claro. Pero mira, yo creo que Snoop, si algo ha hecho como en su carrera, es fusionar como muchas cosas. Y así como se metió de repente a hacer reggae. Y lo ves ahora como metido en ritmos latinos. Y ese güey donde pone el ojo, pone la bala, güey. Entonces me parece como de veras un honor y bien chido que haya considerado a ustedes para hacer esto. O sea, ya Los Ángeles, Sueles y Belinda ya se la pelaron. ¿Están de acuerdo, no? O sea, está. Totalmente, totalmente. Mándeme, ese creo que ya le brincó las francas, güey. Ya, ya, ya. O sea, ya. Y déjame decirte algo, güey. Déjame decirte algo. Pero antier hablamos con él y pues nos dijo que qué onda, pues que ya está la canción así como que romántica. Nos dijo que si nos animamos a hacer algo un poquito más rapidito. Algo, no sé, algo más rápido. Más bailable, dice. Sí, sí, sí. Y como no, tú mándale, caliente. No mames, qué chido. No, 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 güey. O sea, de veras que no. Lo digo como sinceramente. Siento que esto va a ser un madrazo y está muy a toda madre. Estoy como muy contento ahorita que la estaba escuchando. Y aparte creo que es lo que hace la diferencia porque también luego mucha gente dice como, no, la música de banda, todo es lo mismo y todo suena igual. Y creo que si algo han hecho ustedes siempre es como ir un pasito adelante, ¿no? O sea, no sé ustedes cómo hayan sentido su evolución, pero ¿qué creen ustedes que tiene que tener una banda para no ser una más del montón? Creo que eso es una pregunta difícil de contestar porque lógicamente todas las bandas tienen la misma instrumentación. Todos cantamos. Todos, 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 todos miden tres metros y me van a partir la madre. Todos, este. Todos tenemos pobresidad. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Entonces, es difícil el poder poner un sello, ¿no? El lograr que empiece una canción y automáticamente la gente diga es banda MS sin que diga el nombre de la banda de la canción. Pero lógicamente hay algo que pasa de lo que tú mencionas, ¿no? Cuando uno no está tan empapado de un género, uno no conoce muy bien un género, lógicamente todo te suena igual, ¿no? Por ejemplo, yo que te puedo decir un ejemplo, la música, el rock pesado, que es algo que yo no escucho mucho. Para mí todos los grupos de rock pesado suenan igual porque no estoy empapado de ese género. Y la gente que no está muy empapada en la música de banda piensa que todas las bandas suenan igual. Cuando realmente, pues cuando sabes de banda, te das cuenta y empiezas a ver diferencias, ¿no? Sí. Pero definitivamente hay que trabajar mucho para lograr un estilo, para lograr un sonido. Y creo que se ha logrado con banda MS, pues que llegue a ese punto. Y ahora, cuando se presenta la oportunidad de hacerlo con Snoop Dogg, yo lo primero que pensé, ¿cómo va a sonar esto, no? Va a sonar tipo Akwis, ¿no? Si recuerdas Akwis. Ajá, como uf, ¿cómo no? AKWD, sí. Y en su momento Akwis, pues fue algo innovador, ¿no? Y muy chido el ras con banda, pero no me agradaba mucho la idea de que se fuera a escuchar algo así, pues. Porque pues ya es algo que pasó. Cuando yo escuché la música de la canción de banda MS, pues me di cuenta que no sonó así, ¿no? Pero me gusta cómo suena la banda, no suena para nada fuera de onda. Creo que eso le gustó mucho a Snoop Dogg, el saber que, o el sentirse que le estaba cantando realmente, rapeando, pero sobre una pista de banda, pues, que era lo importante. Queríamos que la música de banda fuera la que predominara. Se incluyeron elementos de la música del hip hop y del rap, pero sin perder la base que es la música de banda, ¿no? Que es lo que siempre nosotros hemos buscado. O hemos más bien puesto como... No quiero escucharme mamón, pero el decir, ¿no? Queremos que sea con banda, o sea, como un requerimiento. Pero realmente nuestro propósito es que la persona que vaya a hacer dueto con banda MS, grave con banda, pues, sea del género que sea, porque queremos llegar a que la música de banda trascienda. Entonces, eso fue muy importante. Creo que la humildad de Snoop Dogg para aceptar eso es inigualable. Entonces, el resultado a mí me encantó. Esperemos que a la gente igual le guste mucho. Y lo chingón es que sí se escucha como una canción de la MS, no como una canción de Snoop. Ajá, sí. Eso creo que también. O sea, yo desde que la puse me dieron ganas de ponerme a beber. O sea, que como siempre me pasa con sus canciones. O sea, lo puse y dije... ¿Puedo llamarte un gallo o algo a ti? No, 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 no. Si fuera canción de Snoop me hubiera dado ganas de fumarme un gallo. Pero como es canción de la banda MS, me dan ganas de acabarme en una botella de un trago y llorar. Como debe de ser. Ojalá. Y luego nos echan la culpa a nosotros que borrachos. Ustedes tienen la culpa luego, dice la gente. Sí, ¿verdad? Somos nosotros que... Sí, nos culpan, nos culpan. Oye, y aparte, digo, sé que ahorita estamos con este desmadre encerrados, pero van a tocar también con Snoop, ¿no? ¿Tenían un concierto primero en Ontario, me parece? Sí, en Ontario, en Ontario, California. Porque luego hay gente como el Capi, Capi Pérez, que le dice ya comprar el vuelo a Canadá. Sí. Iba a Ontario, Canadá. Muy del Capi. Pues es que el Capi ese sí, pues ya siempre marihuana, ¿no? Entonces, pues se me confunde con la geografía. Él me dice que a la que la música le vale madre. Él va a poner un chorro nomás. Es en Ontario, California. Hasta ahorita está agendado, siendo positivos y teniendo la esperanza más grande del mundo, que para el 11 de julio esperemos a ver qué dicen las autoridades. Esperemos que para ese tiempo ya se pueda hacer un evento masivo ya. Ay, pues, queremos invitarte, queremos invitarte personalmente para que asistas cuando sea, ya sea el 11 de julio o cuando se vaya a hacer. Yo, o sea, yo voy a ir y, o sea, todo, ¿eh? O sea, por la marihuana, por ustedes, por conocer Ontario. Por la prima, por la prima con el bucán. Si quieren, yo me dan ahí, me pasan las medidas de sus trajes y me pongo un traje de ustedes también y ahí, este, para que, para que esté yo a la medida. No, de verdad, de verdad, es en serio esto, ¿eh? Es en serio. Qué honor. Y, por supuesto, cuenten conmigo. Ahí va a ser el Capi en primera fila, me dijo. Sí, ya, ya. Me dicen que el Capi ya está pedo desde ahorita. O sea, que ya está, ya está festejando ahorita. El Capi y Maunieto ya están pedos desde ahorita para el concierto de Ontario. Y no lo dudo ni tantito. Pero qué cabrón, ¿eh? De veras que muchas felicidades. Muchas gracias. Y yo creo que esto va a sentar un precedente en la música. O sea, yo creo que esto es lo que hace el paso para que lo que empieza como un género regional termine siendo, pues, un género internacional, ¿no? Y ojalá y ese sea el resultado, muchachos. Y ojalá también, Alan, me dé clase de actuación, porque estuve viendo ahí todos los videos donde él actúa impecable. De veras. Está viendo su academia. Ajá. Su academia de actuación. Entonces, ¿qué voy a pasar? No, soy un perro yo para actuar. No, ya te vi, cabrón. O sea, yo ya estoy ensayando con el celular de cállate, nunca me hables. Y chingues, humay, vámonos. Nada más me falta la camionetota, porque te bajas siempre de una camionetota muy perra y te enojas con alguien. La pura camioneta de falta ahí. Ajá. ¿Qué le puedes decir a los actores que están apenas empezando, mi querido Alan, y quieren... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué le quieres decir a los actores que están empezando y te ven haciendo tus soberbias románticas actuaciones en tus videos? ¿Qué les dices? Bueno, pues, yo quiero decirle a todos esos actores que van empezando poco a poquito que le echen ganas, que le echen ganas. Y de verdad que a la hora de empezar a actuar, que le metan corazón. Eso. Eso es lo que yo les pudiera recomendar, pues. Vaya. Ahí se ve el corazón. Se ve también que, pues, la morra guapa, pues, también te inspira, ¿no? Que el corazón... No, 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 te motiva, te motiva. Nomás que ahí es lo difícil, pues, cuando te ponen una morra acá buenona y... No, que la escena es donde tú le besas el cuello y acá, y es donde... Y yo me quedo, ay, chocolate y helado de chocolate y helado de vainilla. Ahí te vas a echar tú el Buchanan, pero en otro lado, ¿no? Para que te tranquilices. Y tú eres sin ganas. Oigan, son lo máximo, Alan, Walo, muchas gracias por tomar la llamadita. Y creo que aquí voy a poner también la canción para que la gente la escuche. Y felicidades, güey. O sea, qué chido. Neta. Ahora, a ti, gracias, le gracias a ti por el tiempo que nos das. Vamos a estar en contacto. Te vamos a mandar tus boletos. Y cuando esté la fecha confirmada, que somos un grito, ¿sabes? Cuenten conmigo. Nos vemos en Ontario, cariño. Ahí voy a estar gritando como quinceañera. Ya está. Órale. Ánimo. Fierro pariente. Un saludo y nos vemos. Órale. Bye, bye. Listo, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Felicidades, muchachos. Ánimo. Ahí estuvo la plática que tuve con Alan Igualo. ¿Qué? Qué emoción. Me invitaron a un concierto. Claro que vamos a ir. No sé cómo, ojalá y ya en ese entonces el virus no exista. Ya no estemos preocupando por otras cosas. Y por supuesto que voy a ir ahí y unos tipazos, estos güeyes. Y les juro que genuinamente sentí bien bonito cuando escuché la canción. Fue como de, no manches, México está logrando cosas, güey. No mames, güey. Ahí vamos, güey. Así que escúchenla. Además, está muy cagado escuchar a Snoop Dogg rapeando en español. Es como cuando Justin Bieber también cantaba en español, ¿no? No me acuerdo cuál cantaba que era como, yo te quiero mucho yo. Así Snoop Dogg también es como, oye, mamacita, te quiero muy importante. Yo te quiero mucho, te digo. Yeah. No se pierdan la nueva canción de la banda MS y de Snoop Dogg, que se llama Qué Maldición. Y pues nada, ya despedimos de este programa, ¿no? Gracias a la MS por acompañarnos brevemente. Y gracias a usted, en casita, que me escuchó diciendo pendejadas un rato. Y algunas veces dijo, qué cagado. Y otras veces dijo, pues no tanto, pero ya estamos escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias. Son ustedes muy amables. Gracias a Shanique también que nos estuvo aquí acompañando. Yo no te acompañé en nada, bruto. Yo estoy aquí tomándome mi nalgona coffee. Y esperando a que dejes el micro para que yo ya ponga mi podcast. Ah, ¿tienes tú también tu programa, Shanique? Sí. ¿Tengo mi podcast? Tengo mi podcast de viajes. Donde le digo a la gente, tipo, ¿a poco no Japón es lo máximo? ¿Y por qué no podemos ser Japón? ¿Por qué no? Tenemos lo mismo, los mismos recursos. Aquí también hay agua, aquí también hay comida. Hay humanos. Comen arroz y no engordan, güey. ¿Por qué no podemos ser Japón? Es el capítulo de hoy. Y ojalá y lo escuchen. Y ya me voy a mi nalgona session. Ah, va, tienes tus sesiones de coffee. No, no, no. Estoy tomando clase de pump it up. Ok. Bueno, gracias, Shanique. Gracias a usted que escucha esto. Y los quiero mucho. Nos escuchamos próximamente. Cuídense, por favor. Ya acabó este pedo del podcast de Alex Fernández. Con Alex Fernández. Gracias, Omar.